Este año nos mirarán desde lo más alto, más allá de lo que nuestros ojos pueden llegar a ver. Desde allí, desde ese lugar donde se crean las estrellas, nos mandaron los mejores amaneceres, el mejor sol y el mar Mediterráneo como nunca lo hemos visto. En tres días contaremos muchas historias, historias cargadas de miradas, miradas que sueñan y que quieren cambiar las cosas. Correr es activar tu cuerpo y tu mente para llegar, da igual la distancia y el tiempo. Nos dejaremos llevar por la naturaleza de Calador con su arena blanca y sus aguas cristalinas. Recorreremos Dalvila para ser parte de su historia. Avanzaremos kilómetros por acantilados guiados por la suave brisa del viento. Plantaremos cara es vetra, dándole la mano desde su mirador. Y ahí me detengo, porque aquí comienza el Tres Días, Trail Ibiza. Bienvenidos a Ibiza. Bienvenidos a la Isla del Trail. La Isla Bonita se engalanaba por decimoprimera ocasión para coger una edición récord, con nada menos que mil participantes llegados de 70 países. Y a la que acuden corredores élite de renombre internacional cada edición. Ya tornemos a estar aquí, a la la Isla de l'Esport, amb tres días Trail Ibiza, una cursa que a mi em té el cos robat. Per mi es un dels events de la temporada. I aquest any amb un ingredient molt especial. S'obren les portes a nivell internacional i la cursa ha crescut moltíssim. Pues ya estamos aquí. Han pasado 365 días. Ha pasado muy lento, muy despacio, según se mide. Y esta vez vuelvo a correr en los tres días Trail Ibiza con muchísimas ganas. Después de la experiencia del año pasado solo que me quedaba venir, disfrutar, correr y hacerlo mucho mejor. El ser una persona amb diabètica implica molta més consciència i estar en alerta les 24 hores 7 días a la setmana. Això en esports de resistència i competició afegeixo un hàndicap més, però fins a dia d'avui no m'ha impossibilitat en res i he pogut competir les curses contra els altres sense problemes. Además de las carreras, el tres días Trail ofrece una experiencia 360 de la isla, con un social run nocturno o la posibilidad de entrenar de la mano de Nuria Picas por algunos de los rincones VIP de Ibiza. Muy buena carrera porque junta desde la élite y este año cada vez hay más a el corredor popular que viene, como yo, a desbloquear distancias. Se cumplen 25 años de la declaración de Vidal Vila como Patrimonio de la Humanidad. Me encanta la energía, la música, hay mucha gente aquí. No sé Ibiza, pero es la primera vez que vienen aquí para correr. ¡Sí! Nos reunimos por la primera vez y vamos a correr esta primera noche. Diez kilómetros a través de estrechas callejuelas, adentrándose varias veces al corazón de la ciudad por túneles. O recorriendo sus murallas. La carrera ha sido muy entretenida, muy divertida, ha sido una salida rápida, he ido en cabeza de carrera desde un principio. Y nada, la segunda vuelta le he dado un poquito más de zapatilla y la verdad que con buenas sensaciones se ha acabado fuerte y nada, a ver qué tal el sábado y el domingo como refunden las piernas. Corre per aquí del Vila m'ha passat volant. Tenia bons records de quan hem vingut amb la família a passejar. Avui ha estat de nit, amb molt ambient. M'han passat dues voltes superdivertides i enretingudes. M'ho ha passat molt bé. Son los participantes más extremos. Yo me siento un poco estrenado, pero se va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, vamos a tener buenas condiciones. Así que vamos, estoy caliente. Me enfrento con mucha ilusión y con acabar. Porque ya te digo, es la primera vez que hago este kilómetro y voy un poco con miedo, pero con ganas. Yo estoy bien, me siento bien, me siento motivado. Vamos a enviar de la música para bien se réveiller. Porque es todo, es 5 horas 44. En Portugal, en Algarve, me siento muy bien, ansiosa. Una forma muy bonita de conocer Ibiza. Estamos justo a seis minutos de la salida y bueno, pues ahora ya todos son nervios y para mí es lo peor de las carreras, estos minutos previos. Así pasa pronto, dan el piloto y podemos salir a hacer lo que nos gusta. Buen suerte a todos. Los amantes de los grandes retos, los que buscan sorprender a Ibiza de noche y que ella le regale el mejor amanecer de su historia. La naturaleza y un corredor de ultras es casi lo mismo, ¿no? Cuando llevas toda la noche corriendo y ves amanecer, es como un subidón. El cuerpo se activa brutalmente, aunque lleves corriendo 8 o 10 horas. Y bueno, muchas veces vemos amaneceres que son un privilegio. Casi podíamos escuchar lo que sentían dentro de sus cabezas. Recorrer sus miradas. O sonreír con ellos. Tras una primera subida a Satalaya, corredores de ultra y maratón sentían bajo sus pies el poderío de esta isla mágica. La primera subida es súper. Súper con este equipo. Ahora de momento con ganas de seguir y a ver si llegamos a meta medio decente, porque la subida esta se ha hecho bastante dura. Hay que ver mucha agua, suerte que hay mucho avitamiento, está todo muy bien marcado. Carrerón, sí, sí, no decepciona, ¿eh? Tres días Tril Ibiza, siempre. ¡Tres días Tril Ibiza! Escubels y sus increíbles acantilados acogían la salida de la media maratón. Una vertiginosa bajada para acariciar el Mediterráneo en uno de sus más mágicos lugares, Cala y Entrisca. Este año Esvedra nos iluminaba con una luz mágica, cálida y diferente. A partir de aquí, la distancia ya no se iba a medir por kilómetros, serían sensaciones. Una triple pugna entre Enric Pons, Miguel Eras o el francés Víctor van der Drisse nos deleitaba en cabeza de carrera de la Ultra. Por su parte, Eli Gordón era la líder de la Ultra. Desde el principio he estado primera, entonces me iban diciendo que la segunda la llevaba muy lejos y por eso sabía que tenía posibilidad de ganar. Los 200 metros de fina arena blanca hacen de Calador una de las calas más mágicas de Ibiza. Desde el mismo enclave tendría en lugar una salida inédita. Tres días Tril Ibiza ha sido la primera carrera que ha permitido hacer avituallamientos especiales para personas con dietas especiales. tanto si son celíacos, intolerantes al gluten, intolerantes a la glucosa. Los 21 kilómetros em van pasar volant, porque la verdad es que era constantment un cambio de paisaje, vistas de platja, boscos... Yo no es podía correr muchísimo y llegar a Meta a Sant Josep también fue una experiencia súper divertida. Un perfil que a mí se me adaptaba bastante a mis características, pero bueno, fui con un poco el freno de mano, ya veía que la segunda la llevaba un poco lejos y me fui regulando un poco porque sabía que aún me quedaba la etapa del domingo de 10 kilómetros. La distancia maratón, la verdad que me sorprendió bastante porque, aparte de ser muy corredera, también había un buen desnivel, que también eso hace que sea bastante duro. La zona de la playa muy bonita, la verdad. A nivel de sensaciones, como corredora me sentí bien, fuerte. Y me notaba muy bien, la verdad. En el tramo final sí que ahí lo noté más la fatiga, pero más que nada por el calor que hacía y la última subida, pero en general bien. El buen estado de forma, la ilusión y el esfuerzo vivido durante algo más de ocho horas alzó a la corredora catalana a lo alto del pódium en su primera visita a la Isla Bonita. Al final hemos hecho ocho horas 14.58 y la verdad que muy contenta con el tiempo. Lo deseó, luchó y consiguió. Ha sido complicada, porque ha habido un momento que he tenido un pequeño despiste. Hubo un momento que me senté pensando en que me iba a retirar, que había perdido demasiado tiempo. Salí a por ello, salí fuerte otra vez, intentando pillar al primero. Una prueba muy buena psicológicamente y estoy contento con lo que hice. La estética hippie invadía la tercera etapa del viaje. Un idílico, pero también muy técnico recorrido de 10 kilómetros, al borde del mar Mediterráneo. Atravesando varias calas, iba a ser el tapete de juego de la etapa decisiva. María Petita es una chica deportista que corre por la montaña y la diferencia es que a la hora de correr por la montaña, corre de una forma un poco distinta. Corre con una barra direccional de unos dos metros y medio o tres metros. Hola María, no te pierdas una, soy Alberto. Y con dos guías. Al ser una persona invidente, corro por la montaña de una forma bastante particular, en trabajo en equipo. Y estar aquí estos días es un regalo. Donde María Fuentes y Andreu Simón repetirían como ganadores de la etapa. De verdad que lo que más he buscado este año es que la gente se divierta. Yo creo que eso al final se transmite. Disfrutar mucho de ese momento, de ese tiempo de hacer deporte. Y podríamos darte mil razones para que vinieras, pero quienes mejor pueden explicar lo que representa esta carrera, sois vosotros. Sé parte de algo y siempre será parte de ti. Tres días, Trail Ibiza. companions para diviertos cuando municipales a padres de Dios. Educación para divierta la asup reminded de si River.